El ciclo de vida de las mariposas comienza cuando la mariposa hembra pone los huevos y termina con la muerte de la mariposa, que puede vivir aproximadamente 30 días. Las mariposas son los insectos que usualmente reconocemos por los llamativos colores y patrones de sus vistosas alas. Aquí puedes apreciar cómo la oruga se alimenta, se convierte en la crisálida y, finalmente, cómo sale la mariposa. En este video te explicaremos las cuatro fases del ciclo de vida de la mariposa. También puedes visitar el enlace de la descripción para más información o descargar imágenes. Y finalmente, en este video podrás ver una metamorfosis real, desde la oruga hasta la salida de la mariposa de la pupa. Desde que nacen hasta que se convierten en los hermosos insectos que vemos merodeando en los jardines, las mariposas pasan por cuatro etapas. Un huevo, una larva u oruga, una pupa y el adulto. Las mariposas pertenecen al grupo de los invertebrados, especialmente al filo artrópoda y al subfilo hexápoda, donde se incluye a todos los artrópodos que tienen seis patas. Entre los hexápodos, las mariposas forman parte de la clase insecta, una de las más importantes del grupo, y al orden lepidóptera. Existen más de 120.000 especies de lepidópteros y estos insectos se caracterizan, entre muchas cosas, por sus dos pares de alas coloridas. La larga probóside que se utilizan para succionar néctar cuando se alimentan de flores y por las pequeñas escamas que recubren su cabeza, cuerpo, patas y alas. La metamorfosis La mayor parte de los insectos tienen ciclos de vida relativamente complejos que implican la transición entre las cuatro importantes fases que mencionamos hace un momento. La del huevo, la de la larva, oruga, la de la pupa, crisálida y la del adulto. A esta transición la conocemos como metamorfosis, que significa cambio de forma, y se trata de un fenómeno biológico muy importante para estos y otros organismos como los anfibios, por ejemplo, por el cual los organismos se desarrollan escalonadamente. Tanto en las mariposas como en el resto de los insectos, la metamorfosis permite separar tres procesos fisiológicos diferentes durante el ciclo de la vida, el crecimiento, la transformación y la reproducción. El diminuto embrión que está en el huevo crece para convertirse en la oruga que, alimentándose vigorosamente, también crecerá para formar la pupa. Dentro de la pupa, la oruga se transforma en el adulto colorido que vemos volar entre las flores, que es el que tiene la capacidad de reproducirse. Cada especie de mariposa tiene huevos, orugas, pupas y adultos con características, hábitos y comportamientos muy diferentes, lo que hace que cada surgimiento de un adulto sea una sorpresa para los ojos inexpertos de los observadores accidentales. Las fases del ciclo de vida de la mariposa La metamorfosis de las mariposas también se conoce como metamorfosis completa o metamorfosis holometábola, y se caracteriza porque los juveniles que salen de los huevos son completamente diferentes al estado adulto, caso contrario de lo que ocurre con la metamorfosis incompleta, donde los juveniles parecen adultos en miniatura. Todos los insectos con metamorfosis completa pasan por los cuatro estados de los que hemos hablado, huevo, larva, pupa y adulto. 1. Huevo El ciclo de vida de las mariposas comienza con una hembra poniendo sus huevos en algún lugar, usualmente en el envés de las hojas o en los tallos de alguna planta. Generalmente los huevos son muy pequeños y pueden tener diferentes texturas, colores y estructuras dependiendo de la especie. Durante un tiempo, los embriones dentro de los huevos crecen, con lo que se van desarrollando las larvas que luego eclosionarán y abandonarán tales estructuras. El número de huevos que una hembra pone puede variar desde unos cientos hasta miles, que pueden estar todos juntos en una especie de masa cubierta de un fragmento del cuerpo de la madre o que pueden estar muy dispersos entre sí. El tiempo que tardan las larvas en surgir de los huevos también varía mucho dependiendo de la especie que se considere, pudiendo demorar algunas semanas o incluso temporadas o estaciones completas . 2. Oruga o larva Después de que transcurre el tiempo necesario para su desarrollo y que las condiciones ambientales y fisiológicas son favorables, las orugas abandonan los huevos y descubren el mundo vegetal que las rodea. En las mariposas y en otros insectos también conocemos a las orugas como larvas y, así como los adultos, muchas veces tienen llamativas formas y patrones de coloración sobre la delgada piel que las recubre. En zoología el término larva es utilizado para definir a los estadios inmaduros de cualquier animal invertebrado. Aunque algunos entomólogos, los zoologos dedicados al estudio de los insectos. Solo emplean para referirse a los insectos jóvenes que en su ciclo de vida pasan después por una fase de pupa. Muchos autores consideran que las orugas son sistemas o máquinas de alimentación, pues se trata de la fase energéticamente más demandante del desarrollo, ya que es donde ocurre la mayor parte del crecimiento y, por ende, donde necesitan alimentarse más. Tienen un apetito insaciable. ¿Se parece una oruga a una mariposa? Lo sorprendente del proceso de metamorfosis completa en los insectos, y muy particularmente en las mariposas, es tal vez lo diferentes que son los huevos, la oruga y la pupa del individuo adulto. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es no. Una oruga no se parece, a simple vista, a una mariposa adulta. Las orugas no tienen un aparato de succión, sino que se alimentan utilizando un aparato de masticación con el que trituran las hojas de que se alimentan antes de digerirlas. Las orugas no tienen alas, pero las mariposas sí. Las orugas tienen tres pares de patas verdaderas y otros cinco pares adicionales de unas propatas, que luego pierden. Las orugas tienen una cubierta peluda que las protege de sus posibles depredadores, pero esta cutícula es delgada y muy flexible. Las orugas pueden mudar la cutícula entre cuatro y cinco veces durante su crecimiento, y mientras se convierte en una pupa. Al proceso de muda de las orugas se le conoce como éctisis. Las orugas pueden aumentar hasta cien veces su tamaño con relación al tamaño que tenían cuando recién abandonaron el huevo. Las mariposas permanecen como orugas entre dos y cinco semanas, y esta fase de la metamorfosis es una de las más delicadas, pues es la que tiene mayor índice de mortalidad, bien sea por condiciones ambientales o porque son presa de distintos predadores. Tenemos que mencionar también que a medida que crecen y se desplazan por las plantas de las que se alimentan. Las larvas producen continuamente hilos de una especie de material similar a la seda, con los cuales se adhieren más fácilmente a las superficies. Muchas orugas también utilizan la seda que producen para construir nidos o guaridas para protegerse de las adversidades ambientales o de sus depredadores, que también utilizan como ciclo de guarda final antes de convertirse en una pupa. 3. Pupa Cuando la larva o la oruga madura completamente, se convierte en una pupa, y durante este proceso toda la anatomía interna de la oruga es destruida y construida de nuevo, lo que está rigurosamente controlado por diversos factores internos. La pupa es la última fase de la metamorfosis en los insectos o los metábolos, y muchos autores establecen que el tiempo de permanencia promedio de la pupa hasta el surgimiento del adulto es de un par de semanas. Esto puede variar entre especies e incluso entre generaciones de la misma especie. Si las condiciones ambientales no son favorables, algunas especies de mariposas pueden sobrevivir más de dos años hasta que producen los adultos. Una pupa es una especie de recipiente dentro del cual ocurre la sorprendente transformación física de una oruga a una mariposa alada. Podemos encontrar pupas suspendidas, colgando, de ramas de árboles o arbustos, en hojas enrolladas o en madrigueras o agujeros bajo el suelo, subterráneos. Se trata de una fase de reposo, durante la cual el insecto no se alimenta ni aumenta importantemente de tamaño. ¿Son todas las pupas iguales? No, todas las pupas no son iguales. La forma y el aspecto de las pupas, así como su estructura, varía dependiendo no solo del tipo de insecto sino de la especie. La mayor parte de las pupas están recubiertas por la seda producida por la fase larval, la oruga, y algunas especies incluyen también los pelos de la cutícula de las larvas, restos procesados, masticados, de material vegetal, secreciones o productos de desecho, etc. 4. Adulto Los individuos adultos se forman durante la fase de pupa y pueden permanecer en el interior de estas estructuras durante el tiempo que sea necesario para que las condiciones ambientales sean adecuadas. Para salir del cascarón, muchas especies de mariposas tienen unas estructuras especiales para cortarlo. Una vez liberados, los adultos consiguen colgarse de las patas con la cabeza apuntando hacia el suelo, con lo cual consiguen impulsar los fluidos corporales hacia la zona toráxica, que al ser contraída permite el bombeo de sangre hacia las alas, que no están expandidas. Cuando las alas reciben la sangre, éstas adquieren el tamaño y la forma de las alas de una mariposa adulta, que puede volar unos pocos minutos después de que esto sucede, o puede tardar un par de horas. Las mariposas adultas son la fase reproductiva del ciclo de vida de estos hermosos insectos. Debido a su capacidad de desplazamiento por los aires, machos y hembras se encuentran para copular reproducción sexual y dispersarse a nuevos lugares. Las mariposas adultas se alimentan principalmente de néctar y de otros líquidos que encuentran principalmente en plantas, lo que contrasta significativamente con el comportamiento alimenticio de las larvas, que son devoradoras de hojas. Una mariposa adulta puede vivir hasta un mes, pero eso varía considerablemente dependiendo de múltiples factores. Y si te has quedado con más ganas de ver la metamorfosis de una mariposa, aquí te dejamos otra metamorfosis, también de una mariposa monarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!